Festejaré mi cumpleaños, traigan grupos y cantantes Quiero que toque el cachorro, así ordenó el ayudante Sergio Vega y los cadetes Que viene gente importante Llegó el primer poderoso Después de abrirle su clave Le traigo yo una avioneta y armas felicidades Que Dios me lo cuide mucho Mis sanjuditas ya saben Y llevo el otro pesado Con armas sofisticadas Jamer, citro, cal del año Por cierto, todas brindadas Del moncho voy con cariño Si en tu voz lanza Granada Que cumpla muchos parientes Me gusta su amistad franca Yo le daré un territorio También unas botas blancas El bajito es su amigo Nadie brincará las trancas El valor y la lealtad Son como un diamante puro Y si se anda en el negocio Te sacan mucho de apuro Y si un pesado es muy bravo Cuatro son mal y aseguro Que bueno que están contentos Amigos aquí en su casa Saben bien que festejamos Soy el jefe de las plazas Me respeta todo el mundo Y la contra que trabaja Y si un pesado es muy bravo Y si un pesado es muy bravo Y si un pesado es muy bravo Por eso eres mi consentido Gracias señor Y si un pesado es muy bravo Y si un pesado es muy bravo Y si un pesado es muy bravo Y si un pesado es muy bravo